¿Qué está pasando mi gente? Oye, bienvenidos a un nuevo Nintendero Podcast. Oye, hoy tenemos un episodio bien empaquetado donde vamos a hablar sobre si el Switch 2 está en producción masiva. Esto quiere decir que ya están metiéndole mano las cajitas y poniéndolo bien montándolo para que los puedan presentar. Eso es lo que se rumora. La presentación viene este, me vamos a ver. Oye, pero para arrancar con esto y dale con todo, tenemos a CJ. Y ya está en producción, ¿cuánto tiempo falta para que salga? No sé papi, yo, no sé, no sé. A ver, vamos a ver, toma sana, sigue como tú estás. Pues, estamos bien, estamos mejorando. Estamos cansados, ¿verdad? Mucho trabajo, mucho trabajo. Too much, diría yo. Y también estuve en la semana un poquito enfermo, me estuve tomando un par de medicinas ahí para sentirme mejor, pero ya estamos bien. Estamos bien. Estamos viviendo, vamos para allá. Sí, estamos bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar un par de cosas chéveres. Vamos primero, como siempre, a la sección de CJ. CJ, ¿qué ha estado jugando, papi? CJ, ¿ha estado jugando absolutamente nada? Ay, Dios mío. Bueno, pues ya que CJ no jugó nada, yo sí. ¿Cómo te hagas? Papi, tengo... Ok, ok, ok. He comprado en el Steam Deck y en el Nintendo Switch he comprado un par de cosas. O sea, yo hice un degenere de compra de juego. Este, te voy a enseñar el que compré que jugué. Le metí un ratito de tiempo. No le metí demasiado, pero, 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 está par de cool. No, búscalo porque no lo diría en mente, pero déjame ponerlo aquí. By the way, corre muy bien el Switch. El jueguito está, está chulo, mano, en verdad, le mete. So, es este, déjame, déjame, déjame que esto haga play. Déjame pasar los anuncios aquí, que esto es interesantísimo. Yo estoy por, aunque sea en rebeldía ponerme a jugar algo aunque no tenga tiempo. Ajá. Porque está corriendo el beta de Call of Duty. Ajá, cuéntame, ¿cuál es ese? Mira, esto es Portal Knights. Papi, esto corre bien. De hecho, en el Nintendo Switch, oíste, yo no puedo entender cómo este juego corre tan brutal y hay otros juegos que corren tan basura. O sea, la verdad es que este jueguito corre súper cool en el Nintendo Switch. A quien se lo compré fue a Harry, en su tiendita de videojuegos. ¿Cómo se llama? Game of Paradise. Game of Paradise, sí. Aquí está, lo compré de Fisiquín. Ahí estamos con Harry, que tú sabes, para apoyar el papillo. Y, este, mano, está bueno. Yo siempre lo quise comprar. Lo he visto muchas veces en el Nintendo eShop en seis pesitos. Los vales. Esto es la gente que hizo en Shrouded. Ahora mismo, el juego que tienen ellos ahora mismo es en Shrouded. ¿Qué tal? Si no lo sabías, papi Joe, esta gente son los creadores de En Shrouded. Para que sepas. Ya estoy más interesado ahora mismo. No, y tú sabes una cosa, fuera de broma. Se nota, mano. Se nota que tiene ese, tiene, ¿cómo te puedo decir? O sea, que todo tipo de juego a la hora de tu jugar y toda la vuelta tiene como ese feeling. Y, obviamente, este juego tiene eso con en Shrouded, mano. No sé por qué. Y, obviamente, obviamente. Tío, Portal Knights va primero. O sea, lo hicieron al principio. Pero el juego, con toda honestidad, está bien par de cool. Y en el gameplay, déjame conseguir un gameplay. Bueno, es bien parecido en esa vuelta. Así que, con toda honestidad, está cool. Te lo digo yo de corazón que me lo compré. Y está cool. No le he metido demasiado tiempo porque no he tenido mucho tiempo. También, yo sigo comprando juegos a lo loco. Pero, mira, mira, para que veas, para que veas la diferencia. Vamos a poner aquí rapidito. Ok. Ve, mira cómo el juego tiene como ese pequeño feeling. A ver si hay un otro. Ve, como que, no sé cómo explicarte, pero se siente un poco el feel. Ve, el menú. Te fijas en el menú. Está también based on Unreal Engine. Ajá, sabes, ves el menú como es básicamente. Ve, mira, vamos a buscar entonces el menú en el otro juego. Lo vamos a ver aquí y para que lo veas acá. O sea, como que tiene ese parecido. Por alguna razón, digo, son juegos diferentes. Pero tiene ese feel que lo hizo en mi compañía. ¿Me entiendes? Este tiene más personalidad. Si me pongo a criticar los dos, ¿verdad? Este lo veo como que un poquito más de personalidad. No, no, esto es un Flow Minecraft con toda esa vuelta definitiva. Pero, o sea, se ve muy bien en Nintendo Switch y corre de show, mano. Así que la verdad es que a mí me gusta un montón. Puedes construir también. Puedes hacerte esta vuelta que también igualmente lo haces en Shroudler. Pero lo haces acá, Portal Night. ¿Ves el menú? ¿Ves lo que te digo? Como que tiene su parecido. Fuera de broma, fuera de broma. Es bien... Es como que, bueno, usamos este modelo. Vamos a entonces usar la vuelta y la inspiración. Y vamos a ponerlo entonces en Shroudler. ¿Ves? Y vamos a meterle mano. Le metemos caña, ¿ves? So, no sé. Para mí en lo personal, es la misma gente. Es como todos se llevan ese extracto de lo bueno. Y, bueno, ahí estamos. So, eso fue lo que estuve jugando. Aparte todo también, me compré PixArk para Nintendo Switch. Lo compré en Steam. Terminé devolviendo en Steam. Sí, porque lo que pasa es que en Steam no me estaba funcionando bien con el control. Un revolutar y preferí mejor venderlo. Yo lo tengo también en Xbox, que lo estoy vendiendo. Y me voy a quedar nada más con el de Switch. Son juegos buenos, mano. Que es tan cool. Lo que pasa es que, por alguna razón, las compañías no le han dado update, ¿me entiendes? Entonces, cuando una compañía deja de darle update a un videojuego, yo pienso que el videojuego se muere, mano. En mi opinión, como que no sé. Sí, porque la misma gente mira que no le estás dando support al juego ya. Y es como que, bueno, ya le manda nuevo. Ya hice todo lo que quería hacer en el juego. Bye. Sí, ese es el problema. Ese jueguito no es que esté mal, es una chulería. Pero la misma vez también es como que contra, mano. O sea, hubiese estado cool que tal vez le hubiesen metido ese tipo de contenido. Mira, mira lo que te estoy diciendo. Ahora mismo, este jueguito, como tal, el juego está chulo. Y el juego es un open world y tú haces un montón de cosas y ves dinosaurios. Y sí, el juego es chulo. Pero por alguna razón, este juego en general, pues como que no tiene, o sea, no le han dado update en Nintendo Switch. Supuestamente, yo hablé con ellos porque fuera de broma, yo les escribí y ellos a mí me respondieron. Y me dijeron que iban a, sí, jurado. Y me dijeron que estaban por lanzar como que noticias. Zumbaron noticias que van a ser aparentemente un DLC nuevo para estos juegos. Pero no se sabe si van a llegar a la consola o no. O sea, tengo a alguien que me había dicho que supuestamente estos juegos, cualquier juego, cuando tú le vas a dar update en las compañías, tú tienes que pagar dinero para poder darle update al juego en las diferentes consolas. Ok, entiendo que debe ser como alguna certificación del update o algo. Me imagino. Entonces, eso cuesta, pero tienes un empleado trabajando para poder poner el juego ahí y venderlo. So, no sé si es que no quieren invertir en el tema. En Xbox se quedó con el DLC Skyward, lo más que llegó. Y igual que en Play, entonces en Steam tiene todo. Tiene sobre todo DLC, un montón de contenido, pero en Switch no tiene absolutamente nada. So, nada. Obviamente yo lo compré y lo tengo. No he hecho review porque no he tenido tiempo de hacer nada. Pero ahora me pongo poco a poco al día. Y vamos para encima. Ustedes ven este episodio de los martes. Vamos a ver si como en forma de protesta de que no he tenido tiempo de nada, vamos a ver si yo puedo jugar con los Duties Black. Mira a ver. El 6. Porque el beta está corriendo esta semana. Este fin de semana open para todo el mundo y yo no podía jugarlo. Estoy frustrado por esto, pero quiero jugarlo. De que ya... No está grave. Está grave. Ven acá, pregunto. Este juego lo jugaste. No, mano. Pero vi todos los reviews que le están dando. Yo he jugado las versiones gratis que daban, obviamente, en los juegos anteriores de cuando salió el PlayStation 4, cuando salió el PlayStation 5, que eran como unos tutoriales para tú entender los controles y la consola. Pero eran tan bonitos los robots que la gente les encantaba y les enamoraba. Este juego está bien chulo, papillao. Tengo que decirlo. No quería llegar. Gracias a que se vivieron tan cute, se ganaron un juego solito para ellos ahora. Sí, bueno. Y que han vendido chévere y han estado jugándolo y han rompido bien chévere. O sea, le hacen un precio a este juego bien a la era de Mario... Digo, Mario... Vamos, Nintendo ha hecho esto con Mario en diferentes juegos. Mario World. Sí. Super Mario 3D World, Mario Odyssey, etcétera, etcétera, etcétera. Que una de las comparativas que estaban haciendo era que criticaban y decían que por qué Nintendo no había hecho un juego como esto. Papi, yo... Perdóname. Ya, tenés que su... Nintendo ya ha hecho esto. Haga su research, maestro. O sea, pero... No le quita que el juego está bufiado. Se ve brutal, hermano. Se ve que es un crédito. Hombre... Chacho, bello. ¡Mira este monito de Ape Escape! ¡Está por ahí el mono de Ape Escape! Déjame verla, me ha ver. No lo vi, no lo vi. No lo vi, no lo vi. El monito de Wild. El mono yo... El mono de Ape Escape. El que tiene esto aquí como es la dulcecita. No, me ha verdad, me ha verdad. A ver si lo cacha, a ver si lo cacha. Hombre, hombre. Eh, no. Está... The Ratchet & Clank, el robocito. ¡Oh, mira! Aquí tiene. ¡Mira, mira! Sí, sí. Es de muchos juegos. Son como camios, ¿verdad? Son como camios. Sí, sí, sí. De muchos juegos. Mira, pues ahí estamos. Y yo creo que tú lo... Mira, eh... Yo había visto fotos del de Goro Wild. Este, pero no había visto... Creo que tenían una promoción con algo así de cuántos podías cachar. Que fueran robots, me imagino, en ese tipo de tema. Eso debe ser eso. El de Johnny está por... Sí. ¿Te imaginas que haga uno de Cloud? ¿De Final Fantasy 67? Sería duro. Sería duro. Bro, yo he estado bien gustando este juego. El juego está chulo, mano. De verdad, yo no tengo Play. Pero la verdad es que está cool. No sé si está en Steam o va a salir en algún momento dado en Steam. O va a ser un exclusivo 100% de PlayStation, pero... Por favor, PlayStation. Tíramelo en PC. No quiero comprarlo en Play. Vamos a ver, porque la verdad es que entiendo yo que nada más... Ahora mismo está... Ahora mismo nada más está en Play 5. En Play 5. Correcto. So, it's what it is. I don't buy it. No, no, pero está cool y se ve bien chévere, hermano. Es verdad que... A bien Sony ganaste. Lo voy a comprar en el PlayStation. No, no, no. Consígalo. Bueno, digo, realmente creo que nada más ahora mismo está en Play. Pero, ves, ¿qué dicen aquí? Abre por Play No Limits. Ahí estamos. Es que este juego es un IP exclusivo de Nintendo. De Sony, sí. De Sony. O sea, es un reality. Así que vamos a ver. Mira, estaba viendo los juegos más vendidos en el Switch. Y encontré, papi, que están vendiendo este juego como pan caliente, brother. O sea... ¡HOWER LEGACY! Papi, esto está... Una cosa increíble, hermano. Está número uno en ventaja en el Nintendo Shop. Está en 18 pesos. A ese nivel. Y ese... Honestamente, se lo merece todas las ventas que este juego tenga. Porque es que de verdad, de verdad que... El año en que salió fue... ¿2023 o 2022? Originalmente. Creo que fue 2023. Sí, este... Pues... Creo que sí. Te digo que... Creo. Yo le estuve dando una paleta a este juego en PC. Y este juego, uno de los mejores single player que yo he podido jugar. Harry, una de las mejores experiencias que tú vas a tener en el mundo mágico de Harry Potter, hermano. ¡Claro! Que recrea tantos salones, tantas áreas del mundo de Harry Potter que de verdad, de verdad se lo gana, se lo gana. Y qué bueno que sigue vendiendo todavía en Nintendo Switch. Sí, 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 definitivo. Mi esposa lo compró para Nintendo Switch y eso regalé a mi esposa. Y lo jugó de medio mano. Ella es más fan de los clásicos de Harry Potter, pero obviamente esto es una alternativa. Así que... El jueguito que ha vendido un montón está en 18 dólares y 17.99 en Nintendo Switch. Para que aprovechen, en verdad, porque el que le guste... El que le guste el mundo de Harry Potter, mira, mi hija lo ha pasado como dos veces. Yo se lo compré en PlayStation y ella lo ha pasado para el DVD. Sí, no, 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 y tiene buen contenido. Me hubiese gustado que lo hubiesen continuado poniendo más, aunque fue en DLC y se venda. Pero... ¿Verdad que sí? Sí, es lo que hablábamos, pero nada, no puedo seguir ranteando lo mismo. Ni modo. ¡Venga! Esto es lo que viene ahora para el 26 de este mes. Estoy bien, bien pompeado. De que voy a hacer un videíto exclusivo para darle de ranting a Zelda. ¿Para de ranting? Digo, no, ranting, no, perdóname, ranting. Ah, ranting positivo. ¿Para de ranting? No, no, para hablar bien brutal de este juego, este juego va a estar bien duro. Bueno, en verdad, tiene mucho contenido. Es ranting que yo te pudiera decirles que estoy medio molido porque Nintendo ha como que choteado todos los trailers de lo que el juego va a traer. Y a veces yo digo como que me encantaría ver eso un poquito más privado. Como que deja que el jugador lo consiga o que se estere solo o que se entere por qué lo buscó. Pero lo han mostrado en los trailers. Entiendo yo que esto lo hacen más para continuar hypeando. Lo que es continuar el juego, pero bueno. Yo creo que ellos no me dieron ver la agua y no sabían, parece, que la gente estaba tan hypeada con el juego. Y entonces, oye, pues vamos a enseñarle más cosas. Vamos, mira, mira, tienes el caballo. Tienes el caballo, papi. A mí me hubiera gustado descubrir por mí mismo que puedes montar en el caballo y ir por ahí y viajando por el mundo. Pero es fine, como que se ve que el juego va a ser un step above de lo que fue, este, ¿cómo era? Link's Awakening. Link's Awakening, Link's Awakening, ya. Yo creo que va a ser un step above. No, no, me imagino que va a ser un... Tiene el... O sea, es el mismo tipo de gráfico que usaron para Link's Awakening. Creo que está mejor trabajado porque se ve que está corriendo bien. Hay mucha gente que ya lo ha jugado y todo el mundo ha dado buen praise del juego. Ha sido bien poco las críticas que ha salido del juego que se per se. Así que, hopefully, le mete, mano. Estamos contentos. En verdad que sí. Yo quiero jugarlo y le voy a meter, de verdad. Este jueguito le voy a meter en el OLED. Tiene que verse bello. En la pantalla OLED tiene que verse brutal. Pero un juego bien bonito hecho, así que, hopefully... Hopefully, le damos. Vamos a ver. Espero que... Que le demos. Vamos a ver. Estoy planificando probablemente vender videojuegos. Aún no estoy seguro. Pero si se da, voy a arrancar con Zelda. Así que, vamos a ver si logro cuadrar en la próxima semana. A ver qué hacemos. Y sigan viendo mis redes sociales y todo Revolu para saber qué es la que hay. Sigue que tenemos para hoy, papillo. Zumba, mira, a ver. Definitivamente, este juego yo creo que va a vender más que el mismo Concord vendió. Ay, papá Dios, Concord. Concord, háblame. ¿Qué pasó ahí? Zumba, me sigue. Ok. El juego debutó con unos números tan abismales que lo que tenía conectado jugando en Steam particularmente. Eran como 90 y pico personas. Deja de ver cómo está ahora mismo. Pero te digo que, según las métricas, dicen que lo que más pudo haber vendido... Bueno, ya lo tumbaron, ya lo tumbaron. Este, las métricas, lo que dicen es que en Steam probablemente lo que vendió fueron 10.000 unidades y como 15.000 en el Playstation. Y that's it. O sea, un total de 25.000 es lo que se entiende que vendió. No había nadie jugando, a nadie le gustó aparentemente el diseño de los personajes, aparte de que era otro hero shooter más, pero este era pagado versus los demás que son gratis. Pero mi opinión, mi opinión, mi humilde opinión es que si el juego hubiera sido bueno, el precio no hubiera sido problema para los jugadores. Pero lo veían tan... Yeah, si un juego es bueno, la gente va a pagar. Si un juego es demasiado bueno, tú vas a pagar el dinero y lo vas a jugar. Ok, 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 ok. Esa es mi humilde opinión. Mucha gente dice, no, que era porque no es free to play y muchos juegos de este género son free to play. Así, negativo. Yo, mi opinión es que si el juego es bueno, la gente va a pagar el dinero. Buscan de dónde pagarlo para jugarlo. Yo creo que el juego era demasiado genérico. El diseño de los personajes era muy sencillo, I guess. Como que la gente no le... A mí, por lo menos, cuando yo vi el trailer original, a mí nunca me llamó la atención este juego. Fue como que... Ay, here we go again. Como que... Lo que pasa es yo... Ok, ok, ok. Está ok. Estoy de acuerdo en un par de cosas contigo y un par de cosas... Te puedo dar mi granito de arena. Ok, yo pienso... Yo no lo jugué. Este es mi punto de vista desde afuera, como un espectador que ve el juego y ver la que hay. Ok. Este juego entró en una vuelta donde hay muchos de ese mismo tipo de juegos. Está Overwatch, está todos estos juegos que los han masacrado exprimiendo el mismo concepto una y otra vez. Creo que el factor de venderlo afectó. Yo entiendo que no era un juego que iba a vender millones de copias. O iba a tener millones de jugadores aunque fuera free to play. Pero es una masa que iba a entrar y iba a jugar porque el juego a mí nunca me dijeron que era una porquería. El juego estaba chévere y mucha gente me dio buen praise del juego. Actually, las pocas personas que hablé de este tema, todos me hablaron muy bien del juego. Que estaban encantados con el juego. Pero el hecho de ser un juego en el mismo género, vamos a asumir, de Overwatch, que debe ser pagado, terminó siendo free to play. Este, creo que fue principalmente lo que me afectó. Porque la gente dice, va a jugar lo mismo. Y tiene que pagar, me muevo a jugar lo mismo, jugando lo que ya tengo, ¿entiendes? Mi opinión es que por lo menos, si lo ponemos en un pie chart, en estas gráficas circulares. Quizás sí, obviamente tuvo que haber afectado que costara. Pero, sigo diciendo que si el juego es bueno y actas en un género que es tan competitivo, que tienes tantos juegos buenos. Si tú no eres mejor que todos ellos, no vas a vender. Porque ya que estás pidiendo un precio de entrada de 40. Ahora mismo, te voy a dar un ejemplo a principio de año. Te voy a dar un ejemplo a principio de año. Ok, zumba. Helldivers. Helldivers tenía un precio de entrada y tiene un precio de entrada. Y es un juego bien parecido, es un co-op, no es un hero shooter. Pero es un juego que mucha gente que tiene un modelo parecido a lo que son los free to play, donde tú tienes un battle pass y vas ganando cosas. No es un battle pass, pero vas ganando cosas según vas cogiendo los puntos. Y la gente pagó el dinero, porque el juego estaba bueno. Claro, tienes toda la razón y ahí está. Ahora mismo, tuvo un pico. En Steam, no estoy hablando de PlayStation. En Steam tuvo un pico, all time peak, de 600 jugadores conectados. Eso no es verdad. No, 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 es verdad. Y ahí te digo, ahí te la doy. Pero también, el género de juego de Helldivers no es exactamente un género como el que tiene Concord. ¿Entiendes? Porque tal vez Concord, sí, volvemos, para ir a pagar y tal vez a la gente no le gustó pagar otra vez, por más de lo mismo, que maybe los jugadores no tienen un signature, que los personajes, perdón, que no te fuera un appealing, versus el Diver, que ya venía de un juego primero. Y este fue una secuela de un juego que la gente ya conocía. Y mejoraron todo lo que hubiesen querido mejorar del primero, entraron en el segundo. El Friendly Fire fue algo que conmocionó, y yo creo que eso fue algo que gustó. So, en estos dos juegos, sí, la gente te lo pagó. Pero es que son juegos, dentro del género churro, son diferentes conceptos totalmente. Correcto. Ahora bien, sí te estoy de acuerdo contigo, que si el que quiere comprar el juego de juego es bueno, te lo va a comprar, sí o sí, sin importar que sea a la vuelta o no. Pero también puedo pensar que tal vez el price point fue muy caro, pero pienso también que tal vez te lo hubiesen vendido como que es free to play, y el que quiera comprar una edición, por ejemplo, de esta premium, pues te pago 20 pesos por el, que es lo que muchas veces hacen. O, si quieres tenerlo early access, pues paga 20 pesos por el paquete este típico que la gente le mete en la compañía, y en dos semanas lo juega free to play. ¿Entiendes? Y mi siguiente pregunta, y quiero que me des tu opinión más sincera. ¿Tú crees que Sony se rindió muy rápido, 11 días? Pienso que tal vez lo aguantaron, lo van a aguantar, como hicieron con este otro juego, que es como fighting, como smash, se me olvido ahora, Multiversum, que no es que fue malo, pero llegó un momento dado que Multiversum perdió el fanbase bien brutal. Pues pienso yo que tal vez lo que van a hacer es retirarlo, maybe van a rehacer muchas cosas del juego para ponerlo free to play. Y lo van a poner. Yo estoy súper seguro que si lo tiran gratuito, y lo abren la llave, que se haga en Steam, en Xbox, en PlayStation, que lo tiren, el juego puede resurgir y puede meter mano. ¿Este juego te demuestra que estuvo ocho años en desarrollo? Bueno, no estoy seguro si llega al nivel de ocho. Maybe estuvo ocho años, pero tampoco es que el juego se ve mal. El juego se ve bien, loco. No es una puta mierda. Es una cosa, el juego funciona, no hay box grande ni nada. El juego se ve bien. Obviamente tal vez los personajes son algo nuevo, es un nuevo IP. O sea, Concord es un nuevo IP. No podemos esperar que sea como que todo el tiempo... Si siguen haciendo lo mismo, la gente se queja que siguen quemando lo mismo. Si hacen algo nuevo, tampoco lo apoyan. Creo que aquí este juego debió haber salido free to play. Brand new IP, free to play, meterle un battle pass de 10 pesos, y qué sé yo, un life service, y vamos para encima. Pero creo que eso fue lo que lo jorobó. ¿Y tú crees que se extendieron muy pronto entonces? Es que no vale la pena, porque tienes un producto que le metiste un montón de dinero. Maybe no era el ideal modo de lanzamiento, pero sería mejor el retirarlo rápido, porque ahora mismo ¿cuánto vale una copia de Concord? Física. ¡Ah! Sí. ¡Trepo! Eso es un artículo de colección ahora, trepo. Sí, porque me dio tan poco. ¿Qué fue? ¿Qué es la realidad? Pero, bueno, ese es el feeling. Si gasté tanto en él, y creo que fueron 100 millones de dólares en el presupuesto, y ellos tienen que haber hecho un análisis de, ok, ¿cuánto va a costar mantener el juego? Esto no va a morir. ¿Cuánto tenemos que pasar de jugadores online para que pase la línea roja y estemos en ganancia? Y si ellos hicieron esa análisis en esos 11 días, como que, mejor desconectalo. Yo pienso que mejor desconectalo. ¿Y si sale este juego como lanzamiento para el Switch To? ¡Ah! Y está el A1 en el Switch To. Entonces, volvemos. Este juego nos lo va a engavetar. Digo, ese es mi feedback. No pienso que lo vayan engavetar. Pienso que van a parar la vuelta, vamos a sentarnos, vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer para este juego? Poner lanzarlo. Vamos a crear cosméticos, vamos a crear lo que hacen en todo tipo de juegos como Fortnite y vamos a tirar los Free To Play. Yo te aseguro que este juego los lanzan Free To Play, la gente lo va a bajar y se lo van a jugar. No va a tener la fama de un Overwatch. Tal vez no tengan la fama de algo, ese tipo de líneas, pero no lo van a perder. Y yo creo que la inversión la van a poder recuperar poco a poco a largo plazo. Pero de que va a tener su fanbase, va a tener su fanbase. Y mucha gente cuando lo iban a liquidar, rompió a comprar el juego. Porque es así también. ¿Entiendes? Sí, tuve un pequeño pico, pero no fue un pico que esté mirándolo en el player base. No, no, claro, obviamente. El pico más grande fue de... Si lo hacen Free To Play, lo ganan. A menos que también rediseñen un par de personajes, los hagan más a peeling, o traigan algún personaje de la franquicia, maybe de PlayStation, que lo traigan como imagen principal. ¿Entiendes? Pienso que no está perdido. Pueden hacerle tweaks sin muchos cambios, pero no creo que vayan a botar una inversión de 100 millones a dejarla por el toy y le tiran. No creo. En mi opinión, no creo. Pero ese es mi... Esa es mi idea. Papi, ¿yo qué tú crees de Switch 2? Vamos a entrar al tema. ¿Qué tú crees? ¿Saldrán o saldrá este tema? ¿Lo tiran o no lo tiran? Pues, mira, que nosotros hemos leído tantos artículos ya de esto y todo apuntaba a que es el año que viene. Y esta es la parte que me estuvo tan extraña de este último artículo, de que ya está en producción masiva, que lo van a enseñar pronto. Y es como que, ¿de dónde sacaron esto? Como que... Y aparentemente es que en unas fábricas algo así, ¿verdad? Que ya están en producción. El juego ya... Lo que se entiende es que ya el Nintendo Switch 2 entró en este típico mass production. O sea, ya está... Mira, vamos a empezar con los hints. Adelantaron los directos para el mes de agosto. Nunca había pasado eso. Siempre todo es en septiembre. Por los típicos años que han pasado, siempre en septiembre que sea, hay un mini Nintendo AR o lo que sea, un Partner Showcase. Adelantaron todo para el mes de agosto. ¿Qué pasa? Obviamente también sabemos que tenemos en la mira lo que es el PlayStation 5 Pro. Y Nintendo también vamos a ser realistas. Está pendiente de todo lo que está pasando afuera. Los que cada día que sale... Todas las semanas anuncian un nuevo device handheld como el Nintendo Switch en ese tipo de formato que lo puede llevar para todos lados, puede jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Otros Steam Deck de la vida, otros Hazel de la vida, otros Rogalai de la vida siguen anunciando más y más y más. Mientras más anuncian devices como estos, mi opinión en cierto punto, la competencia es más dura. Nosotros lo habíamos hablado aquí hace... Creo que fue a principios de año. Hicimos un podcast que se llama así. La competencia de Fire Switch 2 va a estar dura. Porque tienes un montón de devices que te juegan todos los videojuegos que han salido hasta de Nintendo Switch. Y los puedes jugar. Más aparte juegan la galería que puedes jugar esos devices de PC como los del Steam Deck. Rogalai. So, sí, Nintendo obviamente, como te digo, tiene su fanbase y la gente lo va a comprar. Pero dime tú que un juego de Switch yo no lo pueda correr un Rogalai X. Oiga. Y la cosa es que mucha gente está apostando que al ser de Nintendo, automáticamente va a vender. Y eso lo hemos visto ya en episodios anteriores. Hay una tendencia donde la próxima generación a veces tanquea. Eso es. Ese es el miedo mío. Y por eso yo creo que Nintendo, pues, si están en producción masiva, deben de adelantar ya por lo menos, qué sé yo, la fecha, enseñar a algo. Pues mira. Empezar a jepiar la gente. Por eso es que tal vez puede ser que si entro en esta línea de producción masiva, según lo que indica el título que se está viendo en las redes, mi take es este. Maybe lo van a anunciar ahora en septiembre o a principios de octubre. Te anuncian el, te muestran el device. Mira, esto es el Switch 2. Y te lo muestran uno para que no se vaya a liquear del mass production de la fábrica. Nos rompan a salir la foto, estas borrosas, indicando el posible Switch 2. Eso va a pasar. Va a pasar, claro. Y el Nintendo Switch Lite, que la calcasa la liquearon un montón de tiempo antes de que se va a llenar la máquina y termino siendo eso mismo. Sí, porque mientras más manos estén trabajando con él, más fácil se va a liquear. Claro, mano. Entonces, obviamente, aquí estás diciendo que también ya Nintendo como que parece que ha invertido en producción de equipo y toda la vuelta. Eso se puede entender que sí, que ya debe estar corriendo la vuelta. También ahora es el Tokyo Game Show, que es en las próximas semanas, que también eso es algo que puede mover un montón. Pero hicieron un post, que es el que pongo aquí, donde básicamente pone que en este Fiscal YLB están, parece que invirtiendo, están moviendo invilción en lo que tiene que ver con el equipo de producción. Y obviamente también aquí hay uno de los personas que son insiders, que están diciendo como que con la industria se rumora algo sobre el Switch 2. Related, que va a pasar este mes. Y dice, I remind everyone, como que me gustaría recordar a todo el mundo que la lista, ah, como que la lista oficial de todas las consolas, como que de todos los tiempos. Y que quieren que sea Nintendo Switch, obviamente el primero. Yo no logré entender muy bien qué quiso decir con esto, si era que él entiende que una vez el Switch llega a ser el primero, entonces lo anuncian o no sé qué es la que hay. ¿Qué tú crees? Sí, que exacto, que la lista crítica de consolas de todos los tiempos, exacto. Nintendo Switch está llegando ya a ser la número uno. Claro. Está a puntito de pasar la número uno. Lo habíamos hablado también. Que maybe también Nintendo está esperando que lleguen a esa meta simplemente para anunciar el Switch 2. Ya están entrando producción, ya se están preparando y ya ordenaron equipo para la fábrica. Ahora, si empiezan a fabricar en los próximos meses, no creo que salga para estas Navidades. No, no, no. No va a salir para estas Navidades. Estaría ya para el 20-25. Eso, lo que pasa es que, bueno, ellos dijeron que ellos lo iban a anunciar obviamente antes de que cerrara el año fiscal este 20-25 o ese sería en marzo, pero, pero, dicen que obviamente como que ellos están en el proceso de tal vez aumentar la inversión en la vuelta a la producción que tienen una fábrica creo que nueva en Vietnam y que ya están metiendo mano a la elaboración de la consola. So, de aquí a allá, por ejemplo, si lo vas a tirar como para mayo del año que viene, tienes seis meses, ocho meses para tu poder suplir un montón de consolas. Pero prefieres tal vez entonces zumbar este, y mostrar lo que es el concepto para que no te vengan a, 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 lanzamiento con leaks como siempre pasa con los artículos de Nintendo, ¿me sigue? creo que es una forma de eliminar esa tangente y obviamente también que el, el Playstation 5 sale ahora, entonces, digo, se rumora que sale pronto y va a ver, Nintendo quiere que tú mejoras los relochados para el Switch 2 en vez de para el Playstation 5 Pro, ¿entiende? So, todo tiene que ver, todo es una mezcla de lo que hay, ¿entiende? So, yo entiendo que esta, esta es la movida por donde vamos. Deben anunciarlo antes que termine este año natural, o sea, antes que termine diciembre 2024 debe ser anunciado la próxima máquina lo que día 3 y esta vuelta y una vez la anuncien, no sé si van a dar fecha de salida en ese momento, no creo, pero le van a poner 2025 y pues te va entonces a hypear y la vuelta. Yo no sé si eso le vaya a afectar las ventas a un juego como lo que es Zelda, yo no tengo idea si eso sería algo real, pero ya también se, se ha confirmado por leakers, o sea, insiders y leakers confirman y prejuran que va a tener retrocompatibilidad. So, si ellos dicen que el juego va a tener retrocompatibilidad, la máquina va a tener retrocompatibilidad, tú compras segura, porque tú lo puedes comprar ahora o juegas allá. Exacto, puedes comprarlo como quieres, jugarlo en cualquiera de las dos. En ese caso, si tiene retrocompatibilidad no debe afectarle para nada a Zelda. Eso es así, porque como quiera lo vas a poder jugar en el Switch 1 o en el Switch 2 y yo creo que eso es algo que está cool porque en el Switch 1 hay mucho software, hay mucho juego, mucho juego. Ahora mismo yo he comprado un montón de juegos que yo digo tal vez esto no corre bien acá pero en el Switch yo lo juego. Y yo siempre he dicho que por ejemplo si no ver el Chronicle es, digo, el 3, yo no quiero jugar en el Switch 2 que ojalá le hagan un mini patch y que el juego corra mejor. Ahí lo voy a jugar, yo lo voy a jugar en el Switch 2. Y es que ya el Switch está llegando a un punto donde tú te das cuenta que hace falta. Claro, si no, hace tiempo, tú sabes, hace tiempo, hay juegos de Pokémon que han jugado que son medio extraños, me encantaría que tal vez que maybe puede ser algo que había. Tú sabes que hace tiempo te habían dicho que los juegos de Pokémon iban a sufrir un update y los iban a actualizar con mejores gráficas y todo para el Switch 2 o una cosa así, en la próxima consola de Nintendo. Y nunca pasó. Digo, la consola nunca ha salido pero lo que habían rumorado de los juegos nunca pasó. Si para mantener los juegos vivos Game Freak viene y le da un update para el Switch 2 que los juegos de Pokémon Scarlet y Violet ahora mejoren el rendimiento y mejoren toda la vuelta en el Switch 2. ¿Tú no crees que ese juego la gente vuelva a jugar otra vez? ¿O te va a pensar? Lo hemos visto en tantos remasters y remakes que cuando tú le haces un performance upgrade y la gente regresa para probar de nuevo. Claro, claro, entonces ese juego está convertido en uno de los mejores juegos que estamos hablando de en cuestión de Pokémon. So, puede ser que sí, que tenga un nivel donde este juego le meten un buen update, arreglan todo el revolu que hubo con el juego y en el Switch 2 se ve mejor y tú lo vuelves a jugar un experience nuevo con mejores gráficos, mejor FPS, mejor de todo porque este juego corría 60 FPS en un Switch hackeado. yo lo llegué a ver y el Switch original metiéndolo en overclock y metiéndolo maxiado el juego corría brutal. Este juego corría brutal, así que pienso que puede pasar. Opinión. Sí, creo que también. Quizás, porque por lo menos si tú tienes algún performance mode donde todos tus juegos de Switch, todos, tengan algún tipo de mejora sin tú tener que hacer de mucho al juego, ya estaríamos bien, ya estaríamos al otro lado. Claro, y yo pienso también que eso permitiría que se puedan seguir concentrando en la nueva generación que eso eventualmente va a salir. Me imagino que para el 2026 o algún remake de los viejitos para el año que viene, pero yo también había leído un licor que es muy importante en Pokémon y él había comentado que ya Nintendo y Gameplay habían liquidado a todo el personal de Scarlet Violet que ya se acabó la producción del juego hace tiempo que ya se acabó que lo que queda es lo que queda y eso es lo que va a seguir saliendo y ya está. So, nada, es lo que quieran seguir jugando esto en la escena competitiva meterle mano y esperar por el suicidio cuando decían salir. Espero que ya tienen noticias pronto, creo que ya es necesario de verdad saber qué es lo que viene, mano, porque aunque está cool motivaría mucho a un nuevo a seguir. Exacto. Con tantos devices que hay, mano, y siguen saliendo más y más y más y más. papi, tus nichos, créeme, sea chica, vas a tener tu fanbase, pero yo te pudiera decir que puede pasar, pero yo no creo que el Switch 2 vaya a tener las ventas del Switch original, porque de verdad que el Nintendo Switch 1 rompió ese esquema de ese concepto, fue nuevo. Cuando Nintendo salió con eso, eso fue algo que no se había visto nunca. Digo, maybe había gente haciendo cosas similares, pero no a ese nivel. Exacto, ya existía lo que era el Ayanio, el GDWing. Estaban en esa vuelta, pero no, jamás en la vida. Jamás en la vida. Hasta que no salió el Valve Steam Deck, no había algo similar, por decirlo así, como que fuera una experiencia de consola, porque sí, todo el mundo tenía una experiencia de Windows, pero no es lo mismo tener una experiencia de consola que todo sea simple, fácil de hacer. Steam Deck fue el segundo que logró eso, por decirlo así. Así mismo, y créeme que son las dos consolas principales en todos estos mercados, lo que es el Steam Deck, el Nintendo Switch en su área y el Steam Deck en la otra. El Rogalai ha rompido y ha mejorado un montón, pero si busca el favorito de la gente, sigue siendo Steam Deck, ¿entiendes? A nivel de que le quieren meter el sistema de Golf en el Rogalai para ver si también ayuda, así que eso te da mucho que decir. Basite, el con. Esa es la que hay. So, esto es lo que hay, corillo, eso básicamente ha sido la noticia del día de este podcast. Oye, CJ, ¿dónde te consigues para pedir o zumba? Pero ellos me pueden encontrar como CJ Tactical Gaming, por básicamente todas las redes de YouTube, Instagram, TikTok, por todos lados como CJ Tactical Gaming. Ahí me consigues como CaribbeanGamerPR en todas las redes sociales, CaribbeanGamerPR en todas las redes sociales. recuerda que el Nintendo de los podcast sale todos los martes a las 8 de la noche y tengo un nuevo concepto ahora que estoy trabajando que espero pronto hacer uno con consigas y también aparte irnos al tú a tú. Se llama Desde Cero, así que es una especie de podcast que estoy haciendo más un one on one donde hablamos con diferentes colegas en la industria, seguidores que tienen colección y cosas así. Los traemos para acá para el estudio y hacemos algo diferente dentro de lo usual que se ve en todos lados. Así que, espero que también le guste. eso va a estar siguiendo los jueves a las 8 de la noche también. Así que martes tenemos Nintendero y jueves tenemos Desde Cero. Ahí estamos. Nos fuimos papillón, me cuida, me quiero, bye. Bye.